Bienvenidos a un nuevo vlog. Esto ha sido súper loco, les cuento. Voy de camino al aeropuerto, son las 3 y 10 de la tarde. Este vuelo se supone que iba a ser en la mañana, pero me levanté a las 4. Cuando chequeo, recibí un cambio del horario para la tarde. Así que hoy nos vamos a Santiago de Cuba. Bueno, son 4 sectores. Vamos a Puerto Príncipe, luego Santiago de Cuba. Ahí nos quedamos. Y empezamos mañana los 4 sectores. Hoy solo vamos a hacer como 2. Así que nada, acompáñenme en esta nueva aventura. Bueno, mi gente, ya estamos aquí en el aeropuerto, esperando a los demás compañeros. Aquí estoy con mi compañera Mayoren, esperando que se abra un espacito ahí para poder sentarnos. Y ya estamos aquí en el aeropuerto, en el aeropuerto, en el aeropuerto, en el aeropuerto. Siento que viajamos en el tiempo. Bueno, por aquí tenemos... Bueno, no sé qué es esa puerta, pero esto es como una salita. Todo sí es como bien, bien antiguo. No sé, un pequeño escritorio. Bueno, por aquí tenemos el baño. Así lucen. Por aquí continuamos. Y tenemos una televisión, la cama y el clóset. Como les comentaba esta tarde, este era un vuelo de 4 sectores que íbamos a hacer en la mañana. Y cuando nos levantamos a las 4 de la mañana, vemos que el horario cambió y ya fue pospuesto para la tarde. Así que, bueno, no es usual que tengamos, perdón, nota. Así que todo esto es muy nuevo para mí y para todos mis compañeros en realidad. ¡Buenos días! ¡Esto es la vista! ¡Desde mi habitación! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren qué bonita se ven las montañas allá atrás! Hice esta pausa para hablarles sobre lo que sucedía cuando estábamos en Cuba. Porque no tuve mucho tiempo de grabar. Entonces, bueno, como pudieron ver en las tomas anteriores del vlog, estuvimos conociendo un poquito la zona. Nos levantamos súper temprano porque el layover fue muy cortito. O sea, apenas tuvimos tiempo para dormir. Entonces, lo que mi compañera y yo hicimos fue que nos levantamos súper temprano para conocer un poquito la zona alrededor del hotel. Luego volvimos al hotel para desayunarnos. Y desde que terminamos tuvimos que subir a las habitaciones para ponernos el uniforme porque ya debíamos irnos al aeropuerto. Ahora sí, continúen viendo el vlog. Ahora vamos por el segundo sector del día. Estoy sumamente cansada. Estamos ahora mismo en La Habana. Luego vamos a Puerto Príncipe. Y finalmente Santo Domingo. Ayer estaba tan cansada que se me olvidó continuarles grabando el vlog. Pues bien, ayer estuve súper cansada y bueno, llegué a mi casa. Nosotros salimos a las nueve y media de la mañana del hotel en Santiago de Cuba. Y llegamos aquí como a las nueve y pico también o diez. Ay, yo no recuerdo, pero yo llegué a mi casa a las once de la noche y yo vivo súper cerca del aeropuerto. Así que bueno, ya se pueden imaginar. Fue muy largo. Hicimos cuatro sectores ayer y quedamos súper, súper cansados y cansadas. Bueno, no sé. Sentía que tenía más cosas que decir, pero al parecer no. Solo tengo para decirles que me compré un souvenir en el aeropuerto de Santiago de Cuba cuando nos íbamos. Y se los quiero mostrar. ¡Tarán! ¡Miren qué bonito! Un carrito, dice. Bueno, como obvio, los antiguos que vemos en Cuba. En 1953, Cadillac, El Dorado. Este es el recuerdo que me llevé de mi primer viaje a Cuba y mi primer layover. Esto ha sido todo por el vlog de estos días. Gracias por verme, por estar aquí conmigo, por seguir suscritos al canal. Y si aún no se han suscrito, suscrito. Ay, suscrito. Creo que la B no va. Suscrito. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Denle like, comenten. Compartan. Y bueno, una vez más, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video o un próximo vlog. ¡Chao! ¡Chao!